¿Perdonas? ¿Por favor? Sí, sí, sí. Muy bien, Marín. Muy bien. Dentro del propio... Sí, 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 bueno. ¿Sabes inglés o sabes...? El último jueves de cada mes. ¿Me he apuntado? Último jueves de cada mes. El último jueves del mes que viene es las olas que he ido. Me he perdido. Perdón, ¿qué? Son las que he ido. Ah, las... ya. Si puede ser el miércoles. Tendría que ser el miércoles. Sí, puede ser. Y mantenemos... No lo hemos explicado, pero en el post se había puesto, ¿no? Que estás... Pues el último miércoles, ¿vale? Vale, vale. Y haces una llamada a las Jedi, ¿por qué no? También. Muy bien, ¿no? Igual nos ha dado tiempo... Es que el módulo ya se ve que... Se queda corto, se queda corto. La del 25, que es el siguiente miércoles. Sí, sí. ¿La podemos hacer en Deusto? La sala Ingenio, por ejemplo, esa que es un poco abierta y así. Perfecto. A ver, va a haber un cambio, ¿eh? Bueno, ya lo pondremos, ya lo pondremos. Igual sugiere... No sé qué tal os viene a todos. Igual lo hacemos en Deusto, en la sala Ingenio. Decíamos que íbamos a ir rotando salas. Entonces, os mandamos la convocatoria. El módulo de formación va a ser a cargo de Pablo Graiza. ¿Y será el miércoles el lugar del jueves? Porque el jueves... Y será el miércoles. No hay pega con el miércoles, se va de mal o de bueno, ¿no? Porque el jueves... Vale. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.